que busca blindar las reformas constitucionales, pues a ver cuál es su opinión y si está de acuerdo con esta propuesta. Sí, entiendo que primero se presentó una propuesta de varios artículos y después la propuesta es que esto que leímos aquí, del artículo 61, inciso 1, quede en la Constitución para fortalecer que en efecto es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales. Es una propuesta de los compañeros y pues es pasar lo que está en la ley a la Constitución, es una iniciativa de diputados y senadores. ¿Esto no deja desprotegida a la población en caso de que no sólo en su gobierno, sino más adelante se presenten iniciativas que puedan… Pues ya está en la ley de amparo, está protegido en la ley de amparo y la idea de ellos es pasarlo a la Constitución. Finalmente, presidenta. Pues es lo que ya está en la ley, pasarlo a la Constitución, es digamos fortalecer la ley de amparo en el caso de su improcedencia en la Constitución. ¿Hay un artículo transitorio que dice que todo… No, entiendo que esa parte la quitaron, que nada más queda esta parte del artículo 61, inciso 1, que pase a la Constitución. Las otras entiendo que ayer mismo la retiraron. Es lo que me informa la consejería jurídica. ¡Suscríbete a los campos! ¡Suscríbete a los campos! ¡Suscríbete a los campos! ¡Suscríbete a los campos! Gracias.